En los tribunales penales está Eduardo Paul, una vez más con el caso Noelia Sosa, hoy día de alegatos, ¿no? Así es, Silvina, día de alegatos y día de sentencias en la medida que el tiempo lo permita para determinar las responsabilidades del productor Sebastián Valeño, a quien está acusado de lesiones leves, agravadas por el vínculo contra esta joven Noelia Sosa, que a consecuencia, según los planteos de la defensa, perdón, de la quereza de esta situación, más otras derivadas del mismo episodio, como que no le recibieran las denuncias en la comisaría de trancas, habría tomado una decisión dramática, drástica, de quitarse la vida. Estamos hablando del día 16 de octubre del año pasado, Día de la Madre, y esto es lo que se va a ventilar en este caso y se va a terminar con los alegatos y la sentencia, posiblemente en la jornada de hoy, de lo que habría ocurrido en esa primera etapa, que es lo que se está juzgando, las lesiones perpetradas o de las cuales está acusado este productor de trancas. ¿Es así, doctor? Estamos con el doctor Sergio Pérez, el doctor Víctor Acosta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, así es, efectivamente, Eduardo, como lo acabas de transmitir. En el día de hoy ya comenzamos con los alegatos. Primero comienza el Ministerio Público Fiscal, luego quien le habla junto a mi colega, y por último la defensa. Ahí luego su señoría tomará un cuarto intermedio, desconocemos el tiempo, él tomará el tiempo que estime conveniente para ya finalizar en el día de la fecha con el dictado de la sentencia. Ya se lo hemos consultado. ¿Qué es lo que puntualmente se juzga y qué vinculación pudo haber tenido con finalmente la decisión de suicidarse de la joven? ¿Qué es lo que hasta ahora estaría entendido como lo cierto? Bien, bueno, acá el delito por el cual viene imputado el señor Valeño es lesiones leves agravadas por el vínculo en un contexto de violencia de género. También concurso real con el delito de la rotura de una cosa mueble en mueble, en este caso un celular, que es 683 del Código Penal. Acá nosotros ya probamos en el debate, ahora tenemos que alegar cuál es el nexo, repito, casual de por qué Noelia llegó a tomar esa decisión. Acá nosotros no solamente analizamos y quedó plasmado ya en este juicio, no solamente con los testimonios, sino también con las evidencias recolectadas a lo largo de todo este proceso, de qué es lo último que hizo Noelia y qué es lo que le pasó. Eso nosotros ahora justamente lo vamos a placer. Los alegatos, como así también los días anteriores a Noelia. Y cuando uno dice los días anteriores, estamos hablando a bastante tiempo en la edad y me atrevo a decir un lapso anterior al deceso de Noelia de dos años, 24 meses aproximadamente, en el cual nosotros vamos a demostrar en qué contexto ella vivía, cómo vivía y por qué es que vivía así. Sí. Recordemos que justamente en lo que se refiere a la violencia de género, no solamente física, sino también psíquica. Bueno, todos esos problemas que Noelia acarreaba terminó con el desenlace fatal que fue el 16 de octubre del año 2022, previo a ella tratar de realizar la denuncia. No le tomaron y ya fue el detonante por el cual Noelia toma esta drástica decisión. Silvina, ayer mencionábamos justamente, hablando con ambos profesionales del derecho, esta situación de la no toma de la denuncia en la comisaría de Trancas y sobre esto, al parecer, han surgido información, novedades sobre esto. Sí, exactamente. Efectivamente, sí. Bueno, cuando este juicio comienza, que fue el día 25, día miércoles de la semana pasada, esta creyente, bueno, justamente había adelantado que al finalizar el proceso iba a solicitar todas las actas y las constancias que surjan de este debate para presentarle a la Unión Fiscal de Decisión Temprana y que se tome en carta del asunto con respecto a los funcionarios públicos que ese día no le tomaron la denuncia a Noelia. No dijo ayer al aire. Claro, en el día de la fecha, tomamos conocimiento de que se le realizó la formulación de cargos al señor Campero, que es el oficial que tendría que haberle tomado la denuncia a Noelia. Hoy ya formalmente se encuentra imputado en una causa que está tramitando en la Fiscalía de Delitos Complejos a cargo de la doctora Herradera. ¿Se juzgaría la responsabilidad o el incumplimiento de algún deber de funcionario público a ese policía? Totalmente, es justamente incumplimiento a la falta de deber de funcionario público y encubrimiento, perdón, con respecto a la anomalía que surgieron en la investigación. Doctor, tenemos una consulta de estudio, sí, te escucho Silvina. Sí, la pregunta qué tal, doctor, es cómo les va. En principio, esto correría por un andarribel separado, digamos, una causa diferente, ¿no? La del funcionario público, la del policía. Una causa diferente la del tema del juzgamiento del policía. Totalmente, totalmente es otra causa aparte a la del presente debate. Y en este caso, puntual, sobre el tema puntual de la conducta de quien está acusado, Sebastián Maleño, solamente terminaría acá. Así es, efectivamente, a eso lo está juzgando, repito, por el delito de lesiones neves agravadas por el vínculo, mediando en un contexto de violencia de género, eso puntualmente se le imputa al señor Maleño. Por otra parte, hay otra, en otra unidad fiscal hay otra causa, en la cual hoy, recién, ya casi un año, se le imputa el delito al policía que no le tomó la declaración a Noel y que, por ende, no se encontraba presente en la comisaría cuando tendría que haber estado. Brevemente, doctor Acosta, ¿usted entiende que los elementos son suficientes para probar lo que en este momento ustedes están planteando? Estoy convencido de que así es. Creo que se ha colectado suficientes pruebas, la prueba de la defensa ha sido rebastida convenientemente y tengo confianza de que hoy se va a dictar una sentencia condenatoria. ¿Se prueba del vínculo? Sí, sí, claro. Va a ser las lesiones agravadas por el vínculo, va a ser agravada por el género, así que, sí, los dos agravantes no es que suman, alguno de los dos puede ser puesto, pero debería ser una condena de mayor entidad, pero por el tipo de tipificación que son las lesiones, no tenemos mucho margen, más que dos años, máximo. Eduardo, ya para cerrar brevemente, ¿no estaban configurados los elementos para imputar por instigación al suicidio? Nos consultan si no se configuraban los elementos necesarios como para hablar de instigación al suicidio. No, no, justamente, bueno, esta causa comienza a gestarse en la unidad de homicidio número dos a cargo del doctor Sale en su oportunidad. Apenas yo tomé contacto con esta investigación que fueron, creo que fue al otro día, si mal no recuerdo, me había presente en la unidad poniéndole a conocimiento del doctor Sale que había otros elementos y evidencias de las cuales él no estaba al tanto, pero no lo había evidencia suficiente como para respaldar la teoría de la instigación al suicidio de Noelia, lógicamente provocada por el señor Baleño. Pero sí surgieron ciertas evidencias, las cuales justamente se abrieron dos aristas con dos causas diferentes, una de las que Dios mediante vamos a terminar hoy y la otra es en delitos complejos que hoy justamente se le imputó recién al oficial campero el delito por el cual está siendo investigado. ¿Se entiende que este hecho de Baleño no es un hecho aislado del resultado final que tuvo la situación? No, 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 para nada. Que no se le esté imputando en este estadio procesal. Ese delito no significa que haya una vinculación directa en por qué Noelia tomó esa decisión. Por eso estamos hablando en un contexto de violencia de género y nos retrotraemos hasta dos años atrás para probar todos los daños físicos y psicológicos que esta mujer venía padeciendo y el detonante fue el día de la madre. Pero doctora Costa se los están llamando a ustedes también. Muchísimas gracias por estos minutos, dándonos obviamente lo que es la opinión que tiene en este caso el sector de la querella para fundamentar y bueno, analizar durante los alegatos que se van a realizar ahora. A continuación, en minutos nada más y seguramente durante la tarde se conocerán no solo los alegatos sino con la decisión final del tribunal respecto a esta acusación de lesiones leves agravadas por el vínculo en un contexto de violencia de género contra Sebastián Maleño, quien fue pareja de Noelia Sosa, la joven de la ciudad de Trancas que el año pasado, en octubre, el día de la madre, decidió suicidarse. Gracias, Edu.